Gabriel Montero, panameño de 18 años, está a punto de cumplir una de sus metas más anheladas, estudiar en el Berklee College of Music. Luego de audicionar en tres ocasiones, fue becado por la universidad que graduó a Juan Luis Guerra y a una decena de artistas que hoy triunfan sobre el escenario. La primera audición que hice fue en 2018, en 2019 lo volví a hacer y ahora, en este año, en 2020, que hice mi audición, que ya tenía todo preparado, llevé una composición propia mía y allí demostré lo que tenía y al final, cuando me envían los resultados, parece que les había gustado y con esto fue que se me dio la beca. Con cinco años de edad, comenzó con el piano en la Escuela de Bellas Artes de La Chorrera. Poco más de una década después, toca más de siete instrumentos, confecciona sus tambores, compone y graba sus canciones. Toco piano, percusión panameña, percusión latina, percusión de orquesta, percusión de banda, trompeta y uquerele. Gabriel sueña con estudiar producción musical e ingeniería. A la fecha, ha aprendido por cuenta propia. Se las ingenia para modificar reconocidas melodías. Entonces, no solamente tocas instrumentos, sino también grabas tus canciones, mezclas, produces. Cuéntame cómo es este proceso. Lo más normal es, tengo una idea para una canción. De esto hago el arreglo primero, lo organizo, lo toco en el teclado solamente. Y cuando ya tengo esta idea lista, entonces hago lo que es, comienzo a grabar los instrumentos de verdad. Que si grabo batería, que si grabo, le meto un ukelele, si grabo trompeta y estas cosas. Después de esto, ya viene lo que sería la mezcla y la masterización para que suene limpio. Y luego de esto, entonces hago el video. Así lo demostró con esta versión de Patria del panameño Rubén Blades. Entonces tuve esa idea. ¿Qué pasa si hago Patria de Rubén Blades? Ser aceptado por el Berklee College of Music ya es un gran paso. Sin embargo, la beca otorgada cubre un 25% de los gastos. Este es uno de los tambores que estamos vendiendo para recoger fondos de la campaña para ir a la universidad. Es un tambor lunero de luna llena de tambores. El costo es alto. No podemos asumirlo y en medio de esta pandemia es un poquito más difícil. Pero sí tenemos personas, ángeles maravillosas que nos están apoyando. Luna llena de tambores nos está aportando productos de su marca. Gabriel deberá comenzar la carrera en Estados Unidos en enero de 2021. Gracias por ver el video.